Bien, vamos a empezar con el tema de la cinética de las reacciones químicas, el último tema que viene para el examen, bien, este tema no tiene ejercicio, el último ejercicio es el de, el que vimos de, el que va a ser el viernes, bien, que es el de la energía, recuerde que es una charla, eso también viene para el examen, yo le voy a preguntar sobre su energía el día de la charla. Bien, el tema C es energía, es reacciones cinéticas en química, bien, primero tenemos la definición básica de cinética de química, eso lo tiene que copiar, dice que es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas y el mecanismo mediante en lo que se tiene lugar, hasta aquí está bien que lo copie. La energía cinética, la hemos visto en física, es algo que cambia con una velocidad, la energía cinética solamente se maneja con velocidad, entonces, en las reacciones químicas también hay una velocidad, cuando hay combustión la reacción química es más rápida, o sea, cuando hay calor. Cuando hay oxidación va a depender, si es un metal o un no metal, va a depender qué tan rápido va a ir, entonces, obviamente hay una energía cinética en las reacciones químicas. Dice que la cinética química introduce las variables tiempo en el estudio de la reacción química y estudia el camino que siguen los reactivos para convertirse en productos. Esto es lo normal. ¿Por qué? Toda reacción química tiene reactivos que se almacen en productos, siempre lo hemos visto en fórmula, pero en la vida real, los químicos tienen que calcular el tiempo en que reacciona un componente con otro, un reactivo con otro. ¿Por qué? Porque si yo, como científico, como químico, quiero obtener una reacción rápida, tengo que saber qué reactivo reacciona más rápido con quién, para que me lleve al resultado que quiero, porque hay varios reactivos que juntos me pueden llevar al mismo resultado. En una gama de reactivo en una gama de reactivo que puedo utilizar y el que yo utilice o mezcle más, más rápido que me dé la respuesta más rápida es el que me conviene a mí como químico. Bien. Eso es lo que conocemos como cinética química. Bien, ya copiaron, voy a bajar. Velocidad de reacción. Bien, aquí hay una tabla. Y un ejemplo. La velocidad de reacción es la rapidez que se modifica en la concentración de un producto reactivo al transcurrir el tiempo. Eso lo subraya. Bien. Bien. Lo que pasa es lo siguiente. La velocidad de reacción es importante por dos cosas. Cuando usted tiene la velocidad de reacción, como dije, para ver de un reactivo un producto que tan rápido pasa. Lo otro importante es lo siguiente. Yo voy a agarrar en la vida real. Las personas agarran los químicos, agarran el reactivo, ponen un producto. Los reactivos aquí mezclados, lo dejan ahí, dejan otro, otro y se van. A medida que pasa el tiempo, ya tienen unos cronómetros. El reactivo va a cambiar ya sea de color. Puede explotar, puede evaporarse. Va a depender de. El producto que vaya a dar. Entonces ellos toman ese tiempo para saber. Qué reactivo es más rápido que otro o qué reactivo que yo mezcle con otro va a hacer que se formen más rápido varios componentes. Que es como el ejemplo que está aquí. Aquí tenemos bromo. Mezclado con este compuesto que está aquí, que es un compuesto acuoso. Bien, y me da como resultado hidróxido de bromo y dióxido de carbono. Aquí le ponen los tiempos. Cuando hay cero segundos, hay 0,01 o 20 moles. No le da la velocidad media. Pero cuando hay 50 segundos, cambia este mol. Y aquí está el tiempo medio. ¿Por qué tiempo medio? Vamos a decir que yo tengo un estimado. Entre ambos procesos, de 0 a 50, que ocurrió el cambio. Demoró 3.8 metros por segundo o 4 metros por segundo. Dependiendo de lo que yo haya calculado. Esto que está aquí. Dice que es 3.8 por 10 a la menos 5. O sea que el tiempo fue bastante corto. Luego de 50 a 100. Este es el tiempo de 50 a 100. Este que está aquí. Luego de 100 a 150. Es el tiempo que está aquí. Y luego de 200 a 150. Es el tiempo que está aquí. Si nos damos cuenta. Entre menos cantidad de mols hay. A mayor velocidad aumenta la reacción. Esto lo tiene que tener en cuenta. Cuando tengo menor moles. Más rápido aumenta la reacción. Mire que pasé de 2.4. Estaba en 3.8 y pasé a 2.4. Bien. O sea que entre más tiempo pasa. Como voy perdiendo moles. Obviamente mi reacción va a ser más rápida. Eso lo tiene que tener en cuenta. Tiene que copiar esta fórmula que está aquí. Bien. Es la fórmula de velocidad media. Me avisa cuando la copia. Para borrar. Me avisa para bajar. Ya, profesor. Listo. Bien. Vamos a lo que sigue. Esta es la ley de velocidad y orden de reacciones. Esto no lo vamos a ver. Bien. Porque esto lleva una constante. Bien. Esta es la fórmula. Lo voy a presentar por encima. La ley de velocidad es esta. Que sería velocidad igual a la constante. Multiplicando al reactivo A por M. Que es el orden de las reacciones parciales. Multiplicado por B elevado a la N. En este caso. Le dan un ejemplo. Tienen H. I. Y después tienen dos I. Vamos a ver el ejemplo. Déjenme bajar. Si se da cuenta. En este ejemplo. Le localizan los puntos. Constante. Multiplicado. Por el primer. Reactivo. Multiplicado por el segundo. Reactivo. Abajo pasa lo mismo. Pero que ocurre. Como esto tiene un dos aquí. Lo elevamos a la un medio. Ok. Lo elevamos a la un medio. Voy a seguir bajando. Vamos a ver un ejemplo más concreto. El ejercicio uno. Dice determinar el orden de la reacción. Papá. Experiencia uno. Le da esto. En la experiencia dos. Le da lo siguiente. En la experiencia tres. Le da lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Ellos dicen que esto que está aquí. Va primero. Luego viene esto. Y en el resultado. En la multiplicación. Bien. 0.25. Por 0.25. Por la constante K. Le digo esto. Bien. Y en el orden. Está bien. Porque en la experiencia uno. Me dio menor tiempo. Y la velocidad va aumentando. Como ya vimos en la anterior. Que a menor cantidad de moles. Y mayor tiempo. Más aumenta la velocidad. Bien. Copie los ejemplos. Los ejercicios que dice ahí. En el ejercicio dos. En la obtención del ácido nítrico. Una de las etapas principales. La oxidación del óxido nítrico. O dióxido de nitrógeno. O sea. De NO. Más O2. A2NO2. Para esta. Reacción. Se ha determinado. Experimental. Que su ecuación de velocidad. Es. K. N. O. O sea. Óxido nitroso. O óxido. O óxido nítrico. Elevado al cuadrado. Por el 2. Multiplicado por O2. Que no tiene ningún. Componente adelante. Y que la constante. Velocidad de 250 grados. Celsius. Es decir. Que la K. Vale 6,5. Por 10. A la menos 3 moles. Calcular la oxidación del NO. A dicha temperatura. Me dan los. Me dan los moles. Del NO. Para un problema. Y me dan los moles de NO. Para otro problema. Bien. Copie esos datos. Copie el problema. Por favor. Me están dando los compuestos. De los reactivos. Ahora vamos a ver. Cómo aplicamos esa fórmula. Bien. Copie los. Copie el ejercicio. Me avisa cuando termine de copiarlo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que ya. Gracias. 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 ¿Ya copiaron? Sí. Voy a bajar. Y acá está la ecuación de velocidad. Bien. Aquí voy a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Usted va a agarrar lo siguiente. El otro tiene la fórmula de velocidad que es igual a K. La K vale 6.5 por 10 a la menos 3. Multiplicado. ¿Por quién? Por NO. Y en el primer NO las moles son 0,100. Se la coloca y eso está elevado al cuadrado. Y luego viene O2 que lo pusieron en el primero como 0,2,10. Usted realiza esa multiplicación y le da su velocidad. ¿Ok? Ese es para la A. Para la B hace lo mismo. La misma constante, eso no cambia. Pero cambiaron las moles. Ahora me dan 0,200. Elevado al cuadrado porque esa es la de. Para NO, óxido nítrico, óxido nítrico. Y para O2, tengo 0,420. Y tengo que darle valores a eso. Usar la calculadora para ver. Sería. Sería. Más 5. 0,10. Elevado al cuadrado. Por 0,210. Por. Eso me da aquí. La velocidad. Cero. Coma. Vamos a poner la notación científica. Ahí está. Bien. Ahí está la notación científica. Vamos a ver el otro. 6.5. Poniente a la meno 3. por 0,200 al cuadrado por 0.420 voy a escribir la notación científica aquí me da 1,09 por 10 a la menos 4 el de abajo es más rápido que el de arriba bien a la menos 4 es mayor que a la menos 5 significa que a mayor cantidad de moles mayor velocidad tiene que moverse bien copio el resultado ya copio la resolución, voy a bajar bien avisa cuando lo copia trabajar a lo siguiente no avisa esta ecuación que está aquí tiene que copiarla este cuando esté en primer orden anda en segundo orden esto para calcular la velocidad y esto para calcular el tiempo es importante esa fórmula cuando la copia me avisa bien bien y y La prueba. 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 Gracias. He terminado de copiar, voy a bajar. Bien, esto sí es una gráfica para que vean cómo depende una reacción de la temperatura. Mire, cuando está muy baja la temperatura, va subiendo, sube hasta acá arriba y vuelve a bajar. Pero todo eso lo hace en un procedimiento lento. Cuando la energía está muy alta, hace esto. De inmediato ocurre la reacción. No demora tanto para subir. Bien, es importante saber eso. A mayor temperatura, la velocidad de reacción cambia. Bien, y la dependencia de la velocidad de reacción de un catalizador. Ahí se ve también en la gráfica. Con catalizador positivo, la reacción un poco más rápida. Con catalizador negativo, es súper lenta, tiene que subir mucho. Y sin catalizador es una reacción normal. No pasa nada. Bien. Ya viene la clasificación de los catalizadores. Pero ya esto no entra en el tema de cinética molecular. ¿Ok? Todo lo que le acabo de dar teóricamente viene para el examen. Igual la parte práctica, los problemas que vimos. Bien. El problema que vimos viene la parte práctica. ¿Ok? Para que sepa. Tiene un problema similar. Yo le voy a dar las moles. Le voy a dar la fórmula que usted la tiene. Le voy a dar la constante. La constante va a variar. Yo le voy a dar la constante. ¿Por qué la constante varía? Porque va a depender del tipo de reactivo que yo le pongo. Entonces, la constante va a variar. Va a depender mucho de lo que yo le vaya a dar. ¿Ok? De lo que yo le dé, esa constante varía. ¿Bien? En un momento. Aquí hay otro ejemplo. Bien. Mira el ejemplo. El ejemplo dice que para la reacción de bromuro de hidrógeno. Si el proceso se verifica en una sola etapa. La velocidad vendría dada por la expresión que tenemos aquí. Porque obviamente está elevada a la cuarta potencia. Que es el bromo. Sin embargo, se ha obtenido experimentalmente un orden de reacción. Dos para la velocidad. Dos para la velocidad. Bien. Aquí, como ven, nos agregamos el cuatro. Si el proceso se realiza según la ecuación de reacción. Sería necesario el choque simultáneo de cuatro moléculas de. Bromuro de hidrógeno. Hidróxido de bromo. Y oxígeno. Cosa prácticamente imposible. Por eso se ha propuesto un mecanismo en varias etapas. Primero con este. Que es una reacción lenta. Luego esta. Que es una reacción rápida. Y luego esta. Que es otra reacción rápida. Bien. Si yo no utilizo. Las cuatro de bromo. Que son las originales. Siempre usted va a tener que hacer. Una sección. Voy a agarrar un bromo. Lo hago con un oxígeno. Me va a dar tanto. Agarro el otro bromo. El oxígeno de bromo. Lo hago con un oxígeno. Me va a dar tanto. Me voy a dar cuenta que es tan. Que es más rápido. Que es más lenta. Porque luego que yo formulo las etapas. Tengo que aplicar la fórmula. Para ver quién es más rápido. Quién es más lenta. Bien. Todo depende de lo que yo formule. Bien. Todo depende de lo que yo formule. Acá arriba. Hay otro ejemplo. Bien. Aquí hay uno. Dice. Dice. Para la reacción A. Para que lleve a B. Se ha obtenido los siguientes datos experimentales. A inicial. Tiene 0,5. Su velocidad inicial es 2,10. Coma 10. 8,10. Dice. Determinar la ecuación de la velocidad. Y la constante de la velocidad. La ecuación de la velocidad. Será la fórmula esta. Que usted ve aquí. ¿Por qué? Porque simplemente. Yo no tengo. Tengo un solo reactivo. Uno solo. Que es A. No tengo más reactivo. Por eso es que no puse otro al lado. Multiplicamos. Para observar. O comprobar. Que la. Que al duplicar la concentración de reactivo. La velocidad se cuadruplica. La velocidad. Esto indica que el coeficiente. Debe valer 2. ¿Por qué? Porque empezamos con 0,5. Y terminamos con 0,20 moles. Y aquí empezamos con 2. Y terminamos con 32. Se quintuplicó la velocidad. Eso significa que. Esto que pusimos aquí. Que es una incógnita. Debe valer 2. ¿Por qué? Porque la velocidad. Ser igual a K. Y la A. Primero vale 0,05. Elevado al cuadrado. Bien. Yo tengo que multiplicar eso. La constante que yo se la di. Era 6.5. Por 10 a la menos 3. 6.5 por 10. Por 0,05 al cuadrado. Me da 2. Por 10 a la menos 4. Bien. Entonces. Eso es lo que ocurre. Aquí hacen una comprobación. Que dividiendo las dos velocidades. Estas dos. O estas dos. Me tienen que dar iguales. Si no me da igual. Si no me da igual. Significa que. Algo estoy haciendo mal. Bien. Eso usted lo hace. Para comprobar. Que usted hizo bien. Su procedimiento. Dividir ambas velocidades. Bien. Si yo le doy. A y B. Como en antes. En el ejemplo anterior. Que era la de. Nitru. Óxido. Óxido. Nítrico. Con oxígeno. Le doy 2. A y B. Como hicimos antes. Y le digo. Que me compare. Las velocidades. Para que. Para ver. Si es verdad. Usted aplica. Esta fórmula. Que está aquí. Así que tiene que copiar. Bien. Voy a quedar. Hasta aquí. Muchachos. Quedan 4 minutos. Se los voy a dar. Pueden salir. Añadir. Añadir. aten. Añadir. Añadir.